La provincia se desangra por todos los costados. No hay posibilidad de recuperación económica si no hay una intervención clara y rotunda en unas políticas que cambien de rumbo, en una negociación colectiva que cambie de rumbo y ejerza de alguna manera la posibilidad de la distribución de la riqueza a través de los salarios. No hay posibilidad de recuperación económica si no hay crecimiento económico y no va a haber crecimiento económico si no hay subida salarial de las clases trabajadoras. ¿Sí? Un saludo solidario a los compañeros y compañeras del Gorriaga, de Correos, de la Nissan, de Valoriza, de Klenet, de todos los ejemplos de lucha y resistencia sindical de esta provincia. Todo el ánimo y toda la fuerza aquí estamos. Decía hace unos días el líder de la conferencia empresarial de esta región, un tal Santiago Aparicio, que los salarios de esta provincia ya son buenos salarios. Miren, Ávila es junto a Zamora la capital de provincia de Castilla y León que tiene el salario medio más bajo de toda la región. Ávila es la provincia donde se cobra la prestación media anual por desempleo más baja. Ávila es la provincia donde la pensión media se encuentra en penúltimo lugar. Ávila es la provincia donde los salarios de los jóvenes menores de 18 años están por debajo de los 5.600 euros. Ávila es la provincia en la que la diferencia entre un joven de 18 años y un trabajador entre 46 y 55 años es cinco veces inferior. Ávila es la provincia donde el 65% de los trabajadores con trabajo gana menos de 18.000 euros al año. Ávila es la provincia a la cola del paro de esta región. Ávila es la provincia donde uno de cada tres trabajadores y trabajadoras con trabajo está en el umblar de la pobreza porque gana menos de 9.000 euros al año. Si alguno cree que no hay razones para salir y luchar por los salarios son ellos porque quieren que un día como hoy domingo sigamos viviendo con alpargatas y no lo vamos a dejar. El convenio colectivo, y todos vosotros y vosotras lo sabéis, es un instrumento imprescindible para regular las condiciones de trabajo y participar en el reparto de la riqueza de nuestro país. Junto a ello, el empleo y los derechos sociales permiten tener una vida digna. A través de la negociación colectiva es como nosotros, los trabajadores y trabajadoras, podemos lograr salarios más justos para nuestro trabajo, así como los beneficios sociales y laborales que figuran en cada uno de nuestros convenios. Siendo este el mejor camino para mejorarlos y ampliarlos. Estamos en el momento de recuperar el poder adquisitivo porque sin crecimiento no habrá avance económico. Los salarios que los trabajadores y trabajadoras hemos perdido en esta región superan la media del 11% que supone tres puntos más que el resto del Estado por una crisis que nosotros no hemos generado. La otra vía que permite a la clase trabajadora participar en la riqueza de un país es disfrutar de buenos servicios públicos, propios del llamado Estado de Bienestar. Estos servicios solo estarán garantizados si existe una verdadera reforma fiscal que permita una distribución de la riqueza de una forma más justa y equitativa, de forma que quien más tenga, más pague. Los recortes producidos en estos años en derechos sociales, en derechos económicos y laborales nos están empobreciendo. Por eso el movimiento sindical de clase está planteando la necesidad de recuperar el gasto social perdido. Los cambios en el marco legal de la negociación colectiva que han llevado a cabo los distintos gobiernos a través de las sucesivas reformas laborales suponen un ataque sin precedentes con el objetivo de avanzar hacia la individualización de las relaciones laborales donde los trabajadores somos más vulnerables. La negociación colectiva se ha visto alterada en aspectos muy importantes como la estructura y articulación en los convenios, la ultraactividad que permite la vigencia del convenio y la preferencia aplicaba del convenio de empresa y la inaplicación de las condiciones de trabajo. Comisiones sobre la SIUGT estamos convencidos que sólo habrá salida de la crisis con subidas salariales que permitan aumentar el consumo y reactivar la economía para crear puestos de trabajo. Por ello, hemos convocado estas movilizaciones en las capitales de Castilla y León y en Ponferrada para exigir subida salarial, para exigir negociación colectiva y para exigir empleo digno y derechos sociales. Recordad también que por estos mismos motivos convocamos dos huelgas generales en marzo y en noviembre de 2012. Huelgas generales contra la vigente reforma laboral para evitar caer en la ley de la selva que nos quieren imponer los empresarios con la connivencia de quienes nos gobiernan. Esta reforma laboral está permitiendo que las empresas puedan negarse a negociar los convenios sabiendo que si no tienen cláusulas de autoactividad los convenios mueren pasado un año desde la denuncia si no se ha firmado uno nuevo. Esta reforma laboral permite que las empresas puedan forzar la negociación de convenios de empresa que sólo permiten degradar y reducir las condiciones de trabajo reguladas en los convenios sectoriales ya que tienen prioridad de aplicación. Y esta reforma laboral también permite entre otras cuestiones que las empresas puedan descolgarse del convenio con una simple previsión de disminución de sus ingresos. Los empresarios y sus patronales la CECAL y la CONFAE han aprovechado estas circunstancias favorables a sus intereses para rebajar hasta el 11% de media los sueldos de los trabajadores de Castilla y León desde 2010. Sin embargo, este importante sacrificio impuesto no ha servido para crear el empleo que necesitamos. Y como consecuencia de la destrucción de puestos de trabajo fruto de la crisis se ha incrementado el producto de nuestro trabajo que no es otra cosa que la productividad. Esto, junto a la rebaja de los salarios ha supuesto un incremento de los beneficios empresariales. Compañeros y compañeras la fórmula es bien sencilla más productividad, menos salario igual, más beneficios empresariales a costa de los asalariados y asalariadas y de aquellos que han perdido su empleo. Es inadmisible que debido a esta mala fe empresarial de las patronales haya aún 200.000 trabajadores sin convenio en Castilla y León más de 14.000 en nuestra provincia. Como consecuencia de ello, su salario y sus condiciones laborales dependen exclusivamente de la voluntad empresarial. Por todo ello, exigimos que la riqueza que generamos se reparta con más justicia volviendo a incrementar los salarios. Y esto solo se consigue con convenios colectivos sectoriales y es necesario mantener los convenios de sector, rechazar los convenios de empresa que consagran la reforma laboral y que ponen a los trabajadores a merced de los empresarios. Y esto se consigue con convenios colectivos más seguros. Por eso, rechazamos los convenios que pierdan la otra actividad y mueran. El acuerdo de negociación colectiva que se está negociando tiene que recoger una solución a esta cuestión. Y también se consigue con convenios restrictivos con el descuelgue. No todas las razones que permiten la relación laboral son justas a la hora de abandonar un convenio. Y también se consigue con convenios colectivos ventajosos para los trabajadores para evitar que se individualicen las relaciones laborales y por esto se utiliza como un elemento de competencia ideal también entre las empresas. Tenemos muchas razones, compañeros y compañeras, para estar aquí, para salir a la calle. Porque sin convenio no hay derechos. Sin subidas salariales no salimos de la crisis. Y sin empleo digno no hay recuperación. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Y con esto damos por terminada esta movilización. Con tu puedo y mi quiero Vamos juntos, compañero Vamos juntos, compañero Compañero te desvela